El perfil de una madre no se escurre en la tierra, la tierra se vuelve a mí. Sí, en el gozo de oro, sino, esmeralda a ti, desafíos, pero no heces por mí. Tus hijos que tienen tanto, manitas de adoración, sobre la bandas de penas, eres cariño y bondado, y vienes la santidad de brillar con hombres de Dios. Madre, te dejes en la luna, tus hijos son tus misterios, madre que tanto te quiero, me apunto a liberarte sufrir, a la vida de mi querida, mi perdón, mi perdón. Madrecita, eres la miña, claveles y tu rimanes, candines, azahares, eres tu rica hasta flores, entre aromas y colores, te quiero, te quiero, madre. Gracias. Gracias.